Gracias, presidenta. Señora ministra, ya que el Gobierno considera injusto que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país sigan pagando a partir de ahora una parte de los impuestos de las hipotecas, ¿considera justo que lo hayan pagado hasta ahora? Muchas gracias. Señora ministra, adelante. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, la pregunta probablemente se la tendrían que hacer todas las formaciones políticas, pero expresada en esos términos creo que es una pregunta trampa. No se trata de que si la legalidad que estaba vigente en aquel momento era una legalidad que ahora, a los ojos de ahora, pueda parecer injusta. Se trata si las leyes tienen efecto retroactivo, señora Belarra. Y ese es el debate que tenemos en estos días y sabe usted perfectamente, porque así lo ha declarado el Tribunal Constitucional en su sucesiva sentencia, que las leyes fiscales no tienen efecto retroactivo. Por tanto, el Gobierno ha asumido su responsabilidad, también ha escuchado y se ha hecho cargo del estado de ánimo de la sociedad, igual que ha ocurrido con su formación política, que se ha manifestado en la misma dirección. Y que, por tanto, de lo que se trata y lo que hemos hecho es que, a partir de ahora, en concreto desde el sábado pasado, serán los bancos los que paguen el impuesto de actos jurídicos sobre las hipotecas y no los ciudadanos. En esa dirección es en la que en este Gobierno trabaja. Gracias, presidenta. Gracias por la respuesta, señora ministra. Básicamente, como usted misma ha dicho, lo que están proponiendo ustedes es que, a partir de ahora, una parte de los impuestos por las hipotecas la paguen los bancos. Y la verdad es que está muy bien en que el Gobierno se haya movido cuando la gente se ha movilizado, pero creo que lo que nos tenemos que preguntar es qué va a pasar con todas esas familias que, durante los últimos años, han pagado de media 3.000 euros por su hipoteca de una manera injusta. Ustedes lo que proponen, básicamente, es que se aguanten. Eso es como si a usted, un ladrón, le roba 3.000 euros, le dice que no se los va a devolver, pero que no pasa nada porque, a partir de ahora, no les va a robar. Eso es absolutamente un sinsentido. Lo lógico y lo que sí que tiene sentido es lo que tenemos que hacer aquí. Y lo que tenemos que hacer aquí es legislar para cumplir lo que dijo, básicamente, la sala competente del Tribunal Supremo antes, eso sí, de que le torciera el brazo la banca en aquella tarde del 18 de octubre. Hay que hacer que los bancos devuelvan el dinero. Y, desde luego, creo que no podemos confiar, como le hemos escuchado decir al presidente Sánchez, no podemos confiar, desde luego, en la responsabilidad y en la buena voluntad de los bancos. No podemos confiar en la buena voluntad de que no vayan a repercutir el impuesto o que vayan a devolver el dinero, porque ¿cómo vamos a confiar en quienes han desahuciado a cientos de miles de familias en este país sin ningún escrúpulo? ¿Cómo vamos a confiar en los que recibieron dinero público y prácticamente no han devuelto un céntimo? ¿Cómo vamos a confiar, señora ministra, en los que estafaron a los preferentistas, metieron cláusulas abusivas en las hipotecas, en las que acosaban telefónicamente a las familias con decenas de llamadas porque no podían pagar? Esto, señora ministra, no es serio. Y, básicamente, y se lo digo con total sinceridad y con total claridad, hay que atar corto a los bancos. Es la única manera de ponerse del lado de la gente. Atar corto a los bancos. A los bancos que metan cláusulas abusivas hay que sancionarles. Hay que trabajar para que Bankia se convierta en una verdadera banca pública y que acaben de funcionar como un oligopolio repercutiéndole los impuestos a la gente. Y, sobre todo, señora ministra, necesitamos una ley hipotecaria que proteja a la gente y no a los bancos y también que los jueces de los altos tribunales de nuestro país enseñen su declaración de bienes. No vaya a ser que algunos de los que inclinaron la balanza en el Tribunal Supremo en realidad tenían intereses en esa banca que privilegiaron. Gracias.